Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Todavía no puedo creer cómo fue todo tan rápido, pero ya le dimos la bienvenida a uno de los nuevos personajes de la última actualización y estoy hablando de una de las hermanastras, Grisela, ya está en nuestro parque y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Este es el momento en que conseguimos todas las fichas necesarias que nos piden en los requisitos para conseguir a Grisela Jumain. Solo teníamos que esperar cuatro horas para que llegara a nuestro parque. Y así llega Grisela delante del castillo junto con su hermana, porque en realidad son un poco inseparables, y le da con un instrumento por la cabeza y bueno, se va Anastasia enojada. Y Grisela nos dice, ¿he llegado antes? Sí, sabía que darle falsas indicaciones a Anastasia era una buena idea. Soy la hermana mayor, así que siempre debería salirme con la mía. Y por acá está, ahora caminando por nuestro parque, miren cómo va, así con el vestido en punta. Es muy muy graciosa y enseguida nos aparece la primera misión para cumplir con ella y dice, no quiero que nadie piense que me gusta Cenicienta, solo pensar en ella me pone enferma. Pero ahora que ha encontrado a su príncipe, madre dice que debemos fingir ser buenas con ella porque quizá tenga amigos. Soy tan perfecta que puedo fingirlo sin problemas, pero es que no me apetece. Por eso se me ha ocurrido que podría cantar para ella, así la impresionaré y no tendré que hablar con ella. Canta, amargo ruiseñor, misión de reino, envía a Grisela a practicar canto. Esta misión nos demora dos horas y bueno, allí vemos más de cerca a Grisela con esa cara y los brazos cruzados. Allí en el costado vemos las misiones que puede cumplir. Y antes de enviarla a esta misión vamos a ver los requisitos que precisamos para subirla a nivel 2. Entramos a los personajes y nos pide 5 calabazas, además 6 fichas de la pluma de Grisela, dos sombreros de orejas de Grisela, mil de magia y en 36 segundos ya la subimos a nivel 2. Bueno, ahora sí la enviamos a cumplir la primer misión. Ahí está cantando. Quedó ahí en el medio del puente, sola cantando y está interpretando también su canción. Y cuando la completa nos dice ¡Arriba en el cielo! Ah, perfecto, como siempre. Por eso también me alegro de que Anastasia no esté aquí. Lo echaría todo a perder. Por alguna razón, cree que desafino. ¿Qué sabrá ella? Su voz es tan fea como su cara. Y enseguida aparece otra misión nueva que nos dice Ya sé qué canción voy a cantar. Ahora solo tengo que encontrar a Cenicienta y fingir que adoro cantar para ella. Nunca ha sido fácil de encontrar. Siempre estaba por ahí tendiendo mi ropa o limpiando el polvo de las alfombras. O haciéndome el desayuno, cociendo, surciendo mis calcetines. En fin, todas esas cosas. No tengo ni la más remota idea de dónde puede estar. ¿Dónde irá cuando no tiene que obedecer mis órdenes? Pero para poder cumplir esta misión, primero debemos subir a Drisela al nivel 2. Vieron que esta misión allí en el costado también aparece con el simbolito del castillo. Decía misión de reino. Y es porque son las misiones que debemos cumplir sí o sí para poder seguir avanzando con la historia principal del juego. Cuando terminemos de cumplir estas misiones vamos a poder desbloquear más personajes. Como por ejemplo la hermanastra Anastasia para poder darle la bienvenida también a nuestro parque. Y en este momento tengo a Drisela en nivel 1 todavía. Me falta solo una ficha para poder subirla a nivel 2 y empezar con esta misión. Pero bueno, es el sombrero de orejas de Drisela y es bastante difícil que lo den. Ya van varias veces que envío a estos personajes y no me lo dan. Además las misiones demoran 4 horas. Entonces, bueno, tenemos que esperar un montón de ratos. Si no lo dan de una, tenemos que volver a enviarlos. Y eso es también porque esta ficha es como de categoría rara. Entonces es más difícil que nos den. Tenemos menos probabilidad de conseguirla enviando a los personajes a cumplir la misión. Y por acá abajo también tenemos a Lady Tremaine que nos ayudaría, pero todavía no la tengo. Miren, en esta misión de 2 horas nada más ya nos daría Lady Tremaine en la ficha. Pero aún no me decidí si canjearlo o no porque con las gemas no llego. Por acá está Lady Tremaine, precisamos 300. En este momento tengo 97. Y si no también estaba la opción de canjear un paquete con dinero real y además nos da gemas extras. Pero como Drizella no fue tan difícil como parecía al principio. Creíamos que íbamos a tener que conseguir muchísimas más fichas. Pero no fue tan así a los pocos días de la actualización. Ya pudimos darle la bienvenida a nuestro parque. Entonces estoy esperando un poquito más con Lady Tremaine. Pero la quiero conseguir también. Y además que en realidad sería un buen momento para conseguirla ahora. Porque nos ayuda con el pequeño mini evento que hay. Les voy a mostrar cómo voy. Todavía tenemos 3 días 15 horas en este momento en que yo estoy jugando. Ya enfrenté a 9 bots. Ustedes vieron cuando conseguí la primera recompensa que eran 3 gemas. Y ahora les voy a mostrar cuando conseguimos la segunda recompensa. Que fue el cofre legendario de los personajes de grandes héroes. Pero como ese evento yo lo pude jugar y ya tenía todos los personajes y atracciones. Eran muchos menos cosas que podía conseguir. Les voy a mostrar. Decía recompensa por hito. Has alcanzado un hito. El 2. Y por eso nos daban el baúl. Ahí lo reclamábamos. Y acá están mis posibles recompensas. Tenía la carroza del evento. Y varios establecimientos. Y decoraciones. Y cuando toqué me dieron una berjasen. Que es una decoración que podemos colocar en el parque. Y bueno, yo ya la tenía en el parque. Pero bueno, ahora la venderé a cambio de elixir en la tienda de Anarly. La próxima recompensa va a ser cuando alcance a enfrentar 15 bots. Y nos van a dar un cofre de oro. Que últimamente los cofres de oro como que no están dando muchas cosas buenas. Simplemente son algunas decoraciones. Siempre sirven para conseguir más elixir. Pero en realidad no hay algo que realmente quiera de los cofres de oro. Así que mi siguiente objetivo será cuando alcance los 45 bots. Estuve haciendo cálculos y me parece que no voy a llegar a alcanzarlos en los días que nos queda. Pero bueno, igual lo voy a intentar. Y como les decía, es un buen momento para conseguir a Lady Tremaine. Que también nos ayuda con las fichas que precisamos. Miren, por acá tengo un bot. Y en los requisitos que precisamos. El mando inalámbrico. Y el visor de juego. Por acá abajo está Lady Tremaine. Que si le damos la bienvenida nos va a poder conseguir esta ficha. Y también la del visor. En cuanto a la clasificación. Que tiene una muy linda recompensa. Así que vamos a los primeros puestos. Estoy en este momento con 9 puntos. Estoy en el puesto 36. Miren, en este ranking que yo tengo acá en esta clasificación. La persona que va en primer lugar lleva 17 bots enfrentados. Es un montón. Pero bueno, no sé cómo hicieron. Bueno, yo creo que no voy a llegar. Ya les dije sinceramente. Entonces, bueno, voy a seguir intentándolo. A ver si quedamos en un buen puesto en la clasificación. Para conseguir algunas gemas extras. Pero de todas formas, quiero tener la academia de animación. Así que voy a seguir intentando lo más que pueda en estos días que quedan. Esta es una de las nuevas tres atracciones que salió en esta actualización. Una de ellas la podíamos encontrar en la tienda de Merlín. Otra en este mini evento. Y la tercera seguramente salga cuando sea el desafío de la torre. Que seguro será a los pocos días de que termine este pequeño mini evento. Muchos me han comentado que les está costando bastante este mini evento. A que apenas se enfrentaron uno o dos bots. Porque les resulta difícil al no tener los personajes de grandes héroes. Si no jugaron ese evento se hace bastante complicado. Porque la mayoría de los personajes que precisamos para conseguir las fichas son de ese evento. Y justamente por eso es que nos dieron un cofre legendario como recompensa. Cuando alcanzábamos el segundo hito. Y podíamos conseguir así aunque sea uno de esos personajes de grandes héroes. Si no la otra opción que tenemos es dentro de los cofres. Por acá agregaron en los cofres legendarios a los personajes justamente de grandes héroes. También hay establecimientos y decoración. Esto que ven por acá es lo que a mí me falta. Que tengo para conseguir el puesto de Bao de Baymax. El puesto de mochilas de Baymax. Que no los canjeé cuando fue el evento. Se me pasó. Pero tenía muchas ganas de conseguir el puesto de mochilas. Pero en este momento no voy a canjear gemas para conseguir los establecimientos. Si me faltara algún personaje sí. O alguna atracción también. Pero por los establecimientos y decoraciones. No, no lo voy a hacer ahora. Voy a seguir ahorrando mejor gemas para lo que se viene. Y también me falta la carroza de grandes héroes. Porque está muy linda. Pero no me llamaba tanto tanto la atención. Entonces en el momento no la canjeé. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado la bienvenida de la hermanastra mayor. Estamos hablando de Drizella. Bueno, es una de las villanas de Cenicienta. No tanto como su madre. Pero bueno, sí. Es este nuevo conjunto que agregaron en la actualización. Ya podemos jugarlo. Darle la bienvenida. Y cumplir sus misiones. Simplemente tenemos que estar al día con las misiones de Cenicienta. También el Príncipe Azul y el Hada Madrina. Bueno, el otro día me estaba dando cuenta que no les mostré las misiones del Hada Madrina desde que la conseguimos. Solo les mostré la bienvenida. Entonces si quieren, les puedo dejar un video con el resumen de todas las misiones que hay que cumplir del Hada Madrina. Para poder así después desbloquear a estas hermanastras y poder seguir avanzando con el juego. Bueno, también me dejan en los comentarios cómo van ustedes con Drizella. Si ya la consiguieron, cumplieron las misiones. Y también qué les tocó en el cofre legendario de Grandes Héroes. A ver si fue algún personaje que les faltaba. Alguna atracción. Algo que estaba bueno. Que no pudieron conseguir durante el evento de Grandes Héroes. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.